No me la voy a quitar en todo el rato. La llevo tapada. No, no, la llevo tapada. Pero si la gente la lleva en la mochila igual. Es que no está lejana. Te firmo que no me la voy a quitar. Te voy con una del huésped. Ya lo sé, pero... A ver, a ver, yo tengo dos... Ahora soy de energía local. Escúchame, si nosotros... Ya, ya. Esto lo tendría que decir antes. Lo tendríamos nosotros, pero... Ahora mismo nosotros, pero ya es pagado. Lo que tienes que escuchar con un colegiador que lleva el club que aportará. Sí, pero esto lo tienen que decir antes de comprar la entrada. No, no voy a identificar. Pero no hay otra secuestra. No, pero deja de pasar. No, pero estamos en el DNI. Tengo que tengo una cuadra que no se ha quedado. ¿Por qué? Antes de comprar la entrada. Los que us han fet traure el Sabadell. Acabas, paciencia, esa marreta. O ya? La marreta. I ara us ha demanat el DNI. El DNI, ¿per qué? ¿Por qué el DNI? Tengo dos invitaciones de Oscar. Oscar López, entrenador de Funeda del Barça. ¿Y por qué me deniegan la entrada? Eso es el mes así. Y ahí per nada ha hablado. Bueno, me hacía perfecto. Reubícame en la ciudad del Sabadell. Claro. Eso es. No, no me voy a mover ni a ti. A ver, reubícame aquí. Yo no lo entiendo. Ahora lo hablan con cocinador. Yo de aquí ahora mismo no me he hablado. Vengo... Mira, mira, vengo con 30. Vengo con cocinador. Javier Peleano, me beatifuimos con nail. Si hay una norma legal. Si hay una norma legal. Para saber nada. No lo habrá con cocinador. Yo de parte no lo tengo. No me he llegado.